El tío se mete en vida, lo hace dos rasgos y se pone en plan con ida El tío dice que me caga en el cementerio porque sabes que jamás podrías hacerlo tú en vida Vamos a ver, hermano, ¿qué está pasando? Esto es una batalla y ya te estoy cagando ¿Qué me estás contando? Puedes salir con más olor que después de meter parlo Después de meter parlo, después de ser cabrón, no sabes que tú quieres seguir pararlo No sabes cómo hacerlo, cabrón, yo ya te adelanto Tú no puedes contar el rapeo de este leopardo Te crees especial por poder hacer rimas así Se las medio ready, medio retrasado, medio free Yo también sé hacerlo así, pero para mí rapear así no es siquiera hacer free William, saluda, al menos he podido grabar algo Jurados, a mi izquierda bullet, mi derecha a William, lo quiero en 3, 2, 1 Tenemos re...